Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Vale, a ver si cae bien la piña, me la voy a jugar. No se me da muy bien tirar estas granadas, pero bueno, todo por vosotros. ¿Qué tal, salpicón de pollo? ¿Eres feliz? Yo creo que sí, es una pregunta dura esa. ¿Qué cabrón? Eh, yo diría que sí soy feliz. Lo que pasa es que es complicado, porque... ¿Quién estaba ahí? Ah, sí, botón. ¿Viste a la main, tal vez? I'm taking the drone, don't worry. No sé por qué quiero un pin ahí. ¿Qué dices, te vi? Mira, huelín, mira huelón. Es que no hay nada para el de la brecha, ¿no? Este pavo se coge el bridge. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ah, qué idea! Qué buena. Erika. ¿Se llama Erika? Erika, dos santos. La rapera esa, ¿no? Joder, no habían reforzado eso. La importancia de dronear, bien. Si hubiese sabido que eso estaba abierto... Bueno, que eso, que yo creo que no eres feliz, o sea... Yo creo que de general él es feliz, a no ser que seas infeliz, ¿no? De que estés pasando un mal momento o yo que sé, cualquier mierda. Pero... Pero yo creo que no eres consciente de lo feliz que eres hasta que no dejas de ser feliz. En plan... Yo hace unos años pensaba que era muy feliz. Y seguramente fuese feliz. Pero yo creo que ahora soy más feliz que hace unos años. Y digo, joder, pues hace unos años pensaba que era feliz, pero ahora soy más feliz de lo que era antes. Aún así, ahora yo creo que soy más infeliz de lo que era antes del verano. Fíjate. Pero claro. Es que medir la felicidad es como ponerle verjas al campo. No entre ellos. No sé. No me hagáis filosofear, que me vuelvo... ¡Qué buena, Irika! Y bueno, y esto todo se junta con que hoy libro y mañana libro en el curro. Que es que generalmente no libro los fines de semana. Entonces, para uno que libro al mes, pues a mí me gusta un poco... La tarde es que ha coincidido que el fin de que libro es el fin de del mayo. No podría haber sido de otra manera. A ver si puedo matar. Es que claro, no oigo una mierda. Oigo muy bajito. Está, está, le estoy viendo preparar la mente. Dos veces no, mi reina. Dos veces no, mi fiela. Me han vuelto a romper, ¿no? Quienes haber suscrito. Dragon Knight. Joder, tío, muchas gracias por el prime. De verdad. Es que no tengo Claymore, ¿no? Tengo piñas. Muchas gracias, tío, Brashup. De verdad. I appreciate that. Debo estar a la camp, ¿no? ¿Han roto ya? Siempre odio a esta camp porque la tata lugo. Joder, está ya todo el mundo muerto. Bueno, no pasa nada. Sí, sí. Están plantando, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. De verdad, con esto, ¿no? Mucha gracia, 18 meses ya. Let's go. Qué piñote lo he metido, ¿no? Oyo en uno, ¿eh? Tal cual, iba a decir eso justo, ¿eh? Oyo en uno. Horizontal que vertical. es mi es mi consejo este pavo yo creo es que a ver si este pica yo creo este si vuelvo a meter el drone este pica este pica casi seguro es que no escucha, yo soy el sordo ahora si ahora si este tío pica 100% no pica no pica que perro he visto me jode me jode kaiti sin objetivos me han matado ojos por ahí desde abajo me han dado no sé el cap can está en el hatch madre de la otra de la otra de la otra las otras tos eran un objetivo tu viste a él tu viste a él, tu viste a él en el top la primera vez que veo a alguien subido de ahí, que no sea yo Él estaba en un objetivo, ¿ok? Recuerdo Capcans. Uf, chaval, ha pasado por ahí. Debería guardarse un ace. Nice, bro. ¡Buena, eh! ¡Partidón! Como me gusta streamear por las tardes, chicos. Si por mí fuese... Pero es que no puedo, porque mi vida es una mierda. Tengo cámara, ¿no? Creo que sí. Vamos a poner aquí otro castle. Vamos a poner este refuerzo. Oye, Erika se hizo la primera ronda y no ha vuelto a matar la chavala. A ver si empieza otra vez. Me falta un castle por poner, pero bueno, no os preocupéis. Mira, antes lo digo, antes mata de resto. Ahora que escucho, joder, cómo se nota cuando vuelva a oír. No me está gustando esto. No quería jugar aquí, pero bueno, vamos a volver a punto. Vale. They will never expect que esté aquí. había un drone había un drone en punto porque ese pin está alto ¿qué tal las escenas? que no sé qué operadores hay tío por 20 minutos encima de mí podía haber matado el breacher joder creo que voy a subir y esa gona espérate ¿qué haces aquí? pero vainoca esta gente hay aquí abajo IQ es below no me han llegado a breacher vale por eso han rotado para abajo IQ es with Doc no sé cómo se llama esa sala ¿qué va a hacer Smokes? voy a basearlo tío pues GG buena partida me gusta la música de mana hace que no oigo mana es pay to play y encima no me garantizan la victoria es más inviable que las cajas de CSO muy bien muy bien me ha gustado tú que me has dado el boost de la primera ronda y tú que estás jugando eléctrico y sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!